Bueno, como les decía, no quiero extenderme, pero sí quiero felicitar a cada uno de los que hoy están jugando. Ustedes son las historias del día. Acá vienen a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo que los están acompañando. Quiero felicitarlos por el logro personal y profesional de cada uno. Cada uno de ustedes se ganó el lugar donde están. Se lo ganó, compitiendo en un proceso que esta mañana también lo decíamos. Proceso que se ha vuelto traumático, se ha vuelto extenso. Que impacta de alguna manera en forma negativa para ustedes. Me lo diría a mí también para el poder judicial, porque quienes están cumpliendo una función y están en concurso, están durante casi un año distraídos, preocupados, con incertidumbre respecto de cómo les está ayer y cómo les fue. Y esto obviamente impacta en la función. Lo mismo para quien viene de la profesión. Entonces esto también tiene un impacto para nosotros. Y estamos trabajando en modificar este proceso para que deje de ser tan traumático, tan provocado, como está haciendo. Y además queremos apuntar y comprometernos mucho más. Queremos, a tiempo vista, participar en la formación de nuestros futuros registrados y funcionarios y empleados, también porque estamos apuntando también a quienes aspiran a entrar como agentes judiciales. Es decir, participar de una formación. Y queremos una formación integrada. Queremos una formación no solamente técnica para el cargo que van a cubrir, no solamente jurídica, si se trata de eso, o de otra disciplina, si es para el cargo o para el cargo. Sino que queremos también participar en temas de gestión, en temas de ética, en temas de valores, en temas filosóficos. Queremos generar ámbitos de debate que hoy lo hacemos de alguna manera a través de la escuela. Pero bueno, quiero, como les digo, felicitarlos. Quiero desearles todo el éxito en esta función tan delicada, como decía recién el doctor Crespo y la doctora Custé. Les quiero decir que valoro enormemente la tarea de cada uno de los profesores que tenemos y de cada uno de los integrantes de cada una de las profesorías que tenemos. Así que, Mami, el respeto para lo que es la defensa pública, que nos hemos comprometido del doctor Crespo a través de su alocución inicial y en cada oportunidad que tiene a fortalecer la defensa pública, que ha sido, por lo menos que sea, auto-percibido como postergada en todo este proceso. Así que vamos a seguir trabajando para fortalecer este nuestro compromiso. Así que a todos, muchas gracias. 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 Gracias.